No debes recordar íntegramente lo que te diremos, no repetiré lo consiguiente Se trata del secreto de la vida y siempre que nazcas de nuevo cantarás esto a tu gente Y dijo, debes cantar como si nadie te estuviese escuchando Debes bailar como si nadie te estuviese observando Debes amar sin miedo a ser traicionado Aunque sin darme prioridad, que prioridad no te hagan